Pintó a la mujer morena, española, ahora 30 cuadros del pintor cordobés Julio Romero de Torres se exponen en Zaragoza. Sus retratos van desde la alta burguesía, las prostitutas y son toda una crónica social de la época. Pintar mujeres con las piernas al aire y medias de seda allá por 1924 era moderno y muy atrevido. Los pinceles de Julio Romero de Torres lo hicieron sin pudor. Por ello los cuadros del pintor cordobés más universal de todos los tiempos fueron rechazados en varias exposiciones de la época. Transgresor y profundo, supo reflejar como nadie el alma de sus musas y modelos. Es la primera vez que estos cuadros de Julio Romero de Torres se reúnen para una exposición. Cuadros de mujeres poderosas, fuertes y desafiantes que tanto fascinaban en Europa en aquel momento, principios del siglo XX y que en España estaban mal vistas. Mujeres de pelo corto, que para la época era demasiado moderno porque entonces todas se peinaban con moño. O mujeres sensuales como ella, la niña de los limones. O esta otra, vestida de torera que rompía moldes. Julio Romero de Torres las pintó empoderadas, mucho más allá de simples mitos eróticos. Julio Romero de Torres también se atrevió a mostrar la anatomía femenina a través de transparencias. En total aquí se exponen 30 obras de colecciones privadas, una crónica de la mujer de principios del siglo XX. Un pintor que también llegó al pueblo a través de este retrato. Muchos recordarán a Fuensanta, esta hermosa modelo que aparecía en los billetes de 100 pesetas.